Así es, aquí estamos con Pedro, el más ganador de la temporada, pero jugando al fútbol. Bueno, la boletería. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó con el fútbol? ¿Qué pasó? Que dice que gana jugando al fútbol. No, ayer jugamos un partido solidario con... Venimos invictos, te digo. Venimos invictos, sí. Hacemos una muy buena dupla, no estamos entendiendo, así que bueno. Pero estamos ya un poquito viejos. ¿Solidario? Porque dan lástima. No, no entendí bien. Sí, algo así, algo así. Empezamos bien y después los últimos minutos Pablo empieza a pedir la hora, empieza a llorar con el árbitro. Lo de siempre, pero bueno. Los últimos 84 minutos entró de eso. Claro, los últimos. Sí, sí, sí. Pero no, lindo partido ayer, así que bueno. Disfrutamos, es una de las cosas que hacemos durante la tarde para distrarnos un poco. Igual lo que mejor temimos disfrutar fue los premios, Carlos. Ah, sí, disfrute total. El disfrute total cuando amagaste pararte y... ¿Qué pasó? Pasemos la imagen, pasémosla. ¿Qué pasó? Porque acá lo que se comenta, Pedro, es que esperabas, de alguna manera, el Carlos de la gente. Así se llama. Para mí lo habían dicho. Lo vas a ganar vos. El Carlos de la gente y se lo ganó finalmente, ¿cómo se llama? El oficial Gordillo. El oficial Gordillo. Miguel Gordillo. No, bueno, uno siempre va con ganas. Yo, la verdad que fue, después escuché algunas cosas que fue demasiado, yo no me enojé. Digo, uno siempre espera premios y ganar y me divertí mucho en la fiesta. La verdad que hacía todo el tiempo haciendo chistes, estaba con Camilo Inardo ahí atrás en la mesa. Teníamos dos nominaciones, ganamos una, que nos salvó Flor Viña. Pero después los Carlos, yo no, digo, puedo opinar y puedo, nada, expresar algo, pero no es algo que discuta. Y yo disfruto mucho de la fiesta, hasta estuvo bárbaro. De hecho, bueno, no sé, hacía chiste como, por ejemplo, la única nominación que tenía yo estaba con Nico Cabré y Fedeval. Y los dos no estaban, entonces decía como, che, estoy acá, démelo. Pero, 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 pero todo desde el humor, obvio que lo ganó Nico, que es un fenómeno. No, pero todo desde el humor, te juro, no, no, no estaba como enojado y nada. Yo en los Carlos fui los cinco, seis años. Obviamente que puedo opinar de cosas ternas, cosas que, que uno, nada, eso, opina, no es que se enoje. Y el Carlos de la Gente es un premio que siempre nos gusta ganar. Y venían que ganaron siempre. Lo ganamos siempre, y esta vez se le dio a Miguel, que es un fenómeno, entonces cero enojo con él, ni con nada. Cambiemos la palabra enojo por la palabra sorpresa. Te sorprendió, te resultó extraño, te la veías venir, porque, digamos, en nuestra convicción es como que te lo esperabas. Es un premio que me gusta. Lo que pasa es que vino Pablo con el celular, entonces dije, bueno, este se nos va a dar. Y ni siquiera, pero, pero bueno, es así, los premios es así. Sí, yo no, no soy muy de perfil de premios, siempre soy más de perder que de ganar, entonces le he hecho de enojar. Lo que pasa, Pedro, ¿sabés qué llamó la atención, Pedro? La verdad que sea el de la gente, pues si es otro, me han hablado maravillas del tapón gordillo, yo no tengo drama, no lo conozco, pero realmente me dicen que es talentoso. El tapón es el que juega en la independencia. No, 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 no. El tapón es el que juega en la independencia. Pero digo, la verdad que gana el de la gente, es raro, puede ser un fenómeno en Tucumán, en el norte del país, pero el de la gente, si vota la gente realmente, que te gane a vos un voto de la gente, es sospechoso. ¿Por qué dudás, Damián? ¿Por qué no puedes? ¿Estás mirando de cadena 3? 15 días antes ganó su match. Dejelo contestar a Pedro. No, bueno, pero una cosa es el deseo y otra cosa es, Miguel no tiene nada que ver, es un fenómeno, yo comparto siempre el partido de fútbol con él, es un gran humorista, es una gran persona, también hizo mucha campaña para ganar el premio, yo no hice nada para ninguna campaña, ningún tuit, así que está en muy buena ley, lo ganó. Y ya está, es un premio, y me parece que lo tiene muy merecido, Miguel, yo la verdad que le tengo mucho cariño, las veces que me crucé siempre la mejor onda, y bueno, es alguien que la está rompiendo acá en Carlos Paz y obviamente en Tucumán, ¿no? Pero también dijiste, ¿cuántas nominaciones? 12. 12. 12 y una sola. 12. Flor Viña, nada más. Cuando te escuché esa frase también hubo una carga ahí como diciendo, che, 12 y una sola, es raro también eso, ¿no? Sí, obvio, obvio que uno, si tenés 12 nominaciones y ganás una sola siendo la comedia más vista de Carlos Paz, pero bueno, el jurado por ahí tiene otro criterio. A mí me cuesta mucho decir por qué o es injusto porque lo está ganando otras personas que son grandes actores, grandes actrices, grandes comedias. Por eso uno no se puede enojar, pero sí, siempre en los Carlos, el año pasado ganamos un poquito más, pero generalmente no es algo que siempre nos vayamos con todos los premios y a ver dónde los ponemos. Son muy poquitos los que ganamos y me parece que es un criterio del jurado que no va con el gusto de lo que hacemos nosotros, que nosotros estamos muy orgullosos y contentos y la gente se divierte mucho. ¿Y por qué, Pedro, crees eso? Tal vez sea que no te consideran del palo todavía, hay cierto desprecio por el género, ¿qué sentís? Porque es raro. Y puede ser una subestimación, sí, es una subestimación y como que tenemos todo regalado, no sé, nosotros trabajamos mucho y apostamos. Para mí lo más importante es, Carlos Paz a nosotros no nos debe nada absolutamente, nosotros siempre estamos muy agradecidos, pero estamos todo el año incentivando a Carlos Paz, nombrándolos, que estamos en el bailando siempre hablando de Carlos Paz y es una apuesta que hacemos siempre. No porque después no tengan que venir y decir gracias, pero siempre estamos acá y somos pocos los que estamos siempre sentados, por ejemplo, en los premios Carlos, todos ahí, somos muy poquitos los que estamos todos los años. Y un mimo alguna vez estaría bueno. De hecho pasó con Emilio, que yo siempre lo criticaba y por suerte lo reconocieron el otro día. Bueno, estaba por acá Emilio y fue muy lindo y muy emocionante para él, para mí. Todo el público se puso de pie. Sí, porque es así y es lo que yo siempre discuto, lo tenés acá, Emilio es muy respetuoso, va a todos lados, un mimo le tenés que dar con grandes comediantes y que apuestan siempre a Carlos Paz. Pero bueno, a nosotros ya nos tocarán alguna vez y nos darán un pequeño mimo. Vos sabés que, material de estudio el tema de los jurados, los jurados, de verdad lo digo, en general se le da un poder en ese momento enorme a tipos que durante el año son peleles, son casi tipos que abren y cierran cajones en un escritorio, no son tipos de peso la mayoría, digo, pero que se empoderan en el momento de dar los premios. Y cuando se empoderan desprecian a lo popular. Desprecian a Pedro, a Emilio, a Olmedo en su momento, se tuvo que morir Olmedo para reconocerlo. A mí un día me suspendieron en La Razón por haber hecho una crítica a favor de Olmedo, me suspendieron. Estaba prohibido. Sí, sí, me dijeron cómo me atrevía, cómo me atrevía en un medio como La Razón a elogiar a Olmedo. Mi viejo hizo, no sé, 18 o 20 temporadas consecutivas en Mar del Plata, tuvo una estrella de mar en la temporada final. Y el Martín Fierro se lo dieron. Sí, bueno. Ni hablemos. Ni hablemos. Ni hablemos del Martín Fierro. Te traía la estrella de mar porque es como el equivalente al Carlos, pero Martín Fierro creo que tuvo, antes de ese tuvo dos, en uno mal tarnado porque lo pusieron en programa infantil, Calabromas no era un programa infantil, era un programa familiar, un programa de humor, y el otro en la etapa anterior, anterior, viste que hubo unos años en los que nos entregó una larga... ¿En la dictadura? Sí, claro, en los años anteriores al periodo oscurantista, digamos, el primero de sus martíferras, pero imagínate, 50 años de carrera es poco. Pero también pasa, pasa incluso con... Y un enorme reconocimiento popular, no es una carrera que pasó sin pena ni gloria. Obvio, y pasa incluso, bueno, con este programa. Sí, obvio. El programa del desprecio que tiene, y lamentablemente el desprecio que tiene hacia mí, contagia a mis compañeros, eso es lo que más bronca me da. No, de verdad lo digo. Pero, en serio, empoderamos a gente en los jurados que en la vida, que durante 364 días, prenden y apagan la tele porque el botón es rojo. Si no fuese rojo, subirían el volumen, cambiarían el canal. O van al teatro porque le abren la puerta. Si no saben, si es giratoria están cuatro horas dando hueco. Perdón, Pedro, este razonamiento. Pero es lo que siento, empoderamos a gente que no sabe. No, no, te doy un dato de Carlos Paz. Sí. Los jurados, por lo general, odian las comedias que rompen la cuarta pared. Ah, mira. Porque a veces algunos jurados van a todos a la obra para ver si repiten, o sea, si hacen la misma comedia, el mismo, digamos, tienen las mismas cosas y no cambian en nada. Ellos quieren que sea textual, digamos, todo lo que ponen en el libreto, que sea tal cual. Por eso que ni Pedro ni Flor de la B, digamos, van a llevarse algún premio. No, y es algo conceptual, digo, a la gente, nosotros quebramos la cuarta pared, pero con cosas, digo, de hecho, Freddy baja al público, sube a alguien del público en un momento que es como un show de magia. Nosotros no es que estamos todo el día quebrando la cuarta pared, pero hay momentos que, bueno, obviamente sí. Y a la gente le gusta mucho y se divierte mucho, entonces es como raro. Pero bueno, son siete, ocho personas que tienen un criterio, un gusto, que, bueno, es difícil cuestionarlo, ¿no? Entonces, sí, yo con lo que decían ustedes también lo viví como productor en la época de video match, show match, a todos los humoristas, que jamás le hicieron un reconocimiento a ninguno, a ninguno de todos. De los 20, 25 que han pasado, nunca ganaban un premio, todo, y era siempre los sketch o las cámaras ocultas, todo, era siempre lo más visto y qué sé yo, y nunca un reconocimiento a un premio porque tenía que ver con la comedia y con el absurdo. Pero perdón, Pedro, sí que lo podemos cuestionar. ¿Cómo que no podemos cuestionarlo? Sí que podemos cuestionarlo. Claro que podemos cuestionarlo. Si ellos tienen, perdón, discrecionalmente dan los premios como se le canta a las pelotas, es un término técnico este. Ah, técnico, ok. Como se le canta a las pelotas, uno también lo puede criticar. ¿Desde cuándo no se puede? ¿Qué es esto de, lo que acaba de decir Pablo, es grave? Que un jurado no quiera premiar a alguien porque rompe la cuarta pared, le digo a la gente que es, interactúa por ahí con la gente, o van agregando cosas de actualidad. Muchachos, el teatro no es Ipsen. O sea, se modernizó, es otra cosa, es otro concepto. Si esto es cierto, Pablo, la verdad, son de cuarta y están antiguos, pasados de moda los jurados. No, y aparte digo una cosa, algo que yo siempre discutí. Traen acá un jefe o experto en iluminación y tienen una capacidad para después premiar si le gusta una comida. ¿Qué sabe? O sea, puede saber de iluminación, todo bien, pero después del resto, de guión, de dirección, de actuación, ¿qué es lo que sabe? Trae a una persona que es experta en vestuario, pero no solamente opina de vestuario, sino que después opina de vestuario, de luces, de escenario, de libreto. ¿Y qué sabe esa persona? No, por eso. Además, a mí me han dicho, ¿querés venir? Porque yo me quejo, ¿querés venir vos? Y digo, no, le digo, yo no voy a aceptar porque yo la verdad no sé nada. Tengo la experiencia de ver muchas de las temporadas y nada más, pero después no soy un experto ni mucho menos como para juzgar a alguien. Y mucho menos estos casos como el de ellos, ¿no? Que son, a ver, récord absolutamente de entrada, la gente termina de pie y el jurado te vota que no. Sí, viene pasando eso, por eso. Y nosotros, vuelvo a decir, lo de la cuarta pared no es algo que, bueno, a mí se me ocurrió, hay un señor, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, está por guión, digo. Y es una estructura que nosotros nos hacemos cargo y, bueno, encima lo manejan Freddy, el bicho, sobre todo, que son grandes comediantes y interactúan con la gente. Pero, bueno, yo ya lo tengo claro, no sabía esto tan puntual que dice Pablo, pero está claro y se va viendo durante todos estos años y sobre todo en los premios, ¿no? Pedro, Pablo, mira, Pedro y Pablo, la marcha a la bronca. ¿Puede ser que también haya una especie de prejuicio? No, puede ser una especie de prejuicio. ¿Vienen los de la tele? Digo, no son actores del teatro, ¿vienen los de la tele? ¿Puede ser ese prejuicio también? Y sumale otro prejuicio más. Son los porteños que vienen de Pablo, le he hecho a ustedes. ¡Guau, guau, guau! A veces lo discutí mucho. Unitar y federal. Un montón de cordobeses, digamos, que por ahí tienen esa estupidez y prefieren, a ver, porque vienen... Bueno, el caso de las comedias, hay autores que vienen, mejor dicho, autores argentinos que le ponen un nombre medio raro para que tengan el mejor premio. Y por ahí son todos argentinos. Sí, claro. Sí, sí. Hubo una de las obras, no me acuerdo, sino de Flor, que le pusieron un nombre medio Yankee. ¿A quién? Y nada que ver, era uno que había escrito acá, ¿entendés? Pero lo habían hecho en modo un poco a joda, digamos, para que creyeran que era una comedia que se había estrenado y había estado de gira por todo el mundo. Igual, Pedro, no haber tenido los premios que por ahí tendrías que tener, mermó el público, digo, el público se retiró espantado de la obra. No, nada, nada, no, no, para nada. Por suerte, sí, no, estamos muy bien. La verdad que estamos teniendo una temporada maravillosa, me parece que mejor que la del año pasado. Así que estamos felices y por eso, una cosa es opinar, otra cosa podemos discutir, como lo que estamos haciendo ahora, pero lejos de un enojo, lejos de... O sea, la gente lo valora bien, se divierte y nos quedamos con eso. Fue la frase que yo dije, estamos más cerca de la gente que del jurado y nada más. Después no hubo enojo ni con el carlo de la gente y nada. Yo las veces, y no es por conciliar ni nada, yo las veces me he enojado con otros premios, lo he dicho, no fui, digo, no es que alguien que me quedo callado, cuando lo tengo que decir lo digo, pero en este caso estoy muy tranquilo y voy a seguir yendo a Los Carlos porque es una fiesta que va toda la gente de Carlos Paz, es al aire libre, yo lo disfruto mucho, que te cruzás con amigos de otros elencos. Entonces después es folclore, se puede discutir o no, pero bueno, yo en lo personal voy a seguir yendo y no hay enojo. Está bien. Sí, igual ahí yo tengo una diferencia. El otro día lo hablaba con Ileana, que, bueno, no, que lo cuente ella. ¿Con teléfono con Ileana, obviamente? ¿Qué? Sí, y bueno, ¿sí que me pasa? Sí, hablé siempre con Ileana. Para mí no hay que convalidar aquello en lo que uno no cree. Sinceramente, entiendo que la fiesta tiene también la función de verle las caras a los compañeros. Ustedes se cruzan siempre, no hay tantos lugares para ir a cenar. En algún punto las presencias convalidan. Entonces digo, si estás el año que viene, no puntualmente a vos, que no te estás quejando, estás marcando un punto y nada más, pero después no se quejen. Los que convalidan no se tienen que quejar. Los que convalidan los famosos. Claro, porque uno si siente una posición, tiene que sostenerla. Sí, coincido con vos, Marina. Yo con otros premios, digo, hay cosas que no me gustaron y no voy más. Los vos. Pero los Carlos me parece que tienen mucha historia, mucho folclore, muchos años, y lo disfruto. Yo en lo personal no salgo, me termino la función y me vuelvo a casa porque no me dejan ir a comer. No, no, no estoy yendo. Pero todavía te tienes. Recién lo vi a Emilio, que no me lo había cruzado casi nunca, pero no estoy yendo mucho, también estoy cansado. Yo estuve en Carlos Paz seis horas, creo. Sí, como mucho. De las cuales tres le dediqué a Emilio Lisi, o sea, estuve yo más con Emilio que vos. Sí, es verdad. Es la tercera vez que me cruzo en la temporada, recién estábamos hablando de ir a comer porque la verdad que lo extraño mucho. Es un gran maestro para mí. Pero sí, estoy saliendo poco. Algún fulbito a la tarde y después de casa al teatro. Pero ¿por qué? Paula te tiene cagando. Diría Ojeda. Sí, pero más allá de eso. Sí. No, no, no. No, no. Estamos con los... Ahora estoy con Olivia acá, Baltasar de chiquito. Entonces, también más de... No por no salir, sino por tratar de levantarse un poco temprano al otro día y no a las dos de la tarde, ¿no? Porque Olivia se levanta temprano y yo quiero, bueno, disfrutarlos también durante el día. Pero que aplaude a tu mujer. Sí, está aplaudiendo mi mujer, así que me parece que vamos a ser dos lo que vamos a tener que volver temprano. Ya, di un mal ejemplo. Te caes, te caes. Pedro, hablamos... Pero me imagino a Paula diciéndote, claro, vos te querés ir a comer y yo acá, bancándome a los dos, solita, ese discurso. ¿No? Sí. Me parece que viene por ahí también. Ayúdame. No, no, de hecho, no, yo llego y están todos durmiendo, pero es más por... No, yo tengo un cansancio que ya vengo durante todo el año y además es para levantarme un poco temprano, no es que me levanto a las nueve de la mañana, pero me... Es la puerta misteriosa del microondas. Ah. Es abrir y ver qué hay. Qué hay. Nunca se sabe. Es como las cajas de sorpresa de los juegos de entretenimiento y este que... Sí. Bueno, es abrir y a veces hay un buen plato, a veces no hay nada. No le decís tengo ganas de comer tal cosa. No, por favor, no. Y lo que hay es rico, digamos, abrís. No, no, hay lo que hay. Y lo que hay, ¿es rico? Es lo que hay. A veces sí, a veces no. Te dejo una ensalada en la heladera y son dos plantitas de rúcula. No, no. Así, con un poquito de acheto. Hay de todo. A veces hay un plato que, bueno, tremendo. Pero no me quejo, estoy feliz. Pedro, quería preguntarte de volver al tema de la discriminación del jurado y digo, ¿duele más la discriminación de los colegas, de los compañeros cuando se refieren a la obra de ustedes? Porque a veces muchos, no sé si llamarlos pares, actores, colegas tuyos, no sé cómo definís vos a los que están en otras comedias también, pero a veces ellos tiran porque acá hay actores en serio, porque acá somos todos actores arriba del escenario y todas las miradas apuntan a abracadabra. ¿Lo sentís así? No, no, esas cosas no me interesan. Nosotros sabemos muy bien lo que hacemos, lo que generamos, lo que la gente se divierte. De tener actores no significa que esté bueno. Yo el año pasado fui a ver mil comedias, o sea, Calle Corrientes, todo, y algunas me gustaron mucho, otras no tanto, otras nada, y en la mayoría y en la mayoría.